Hola buenas tardes, mi nombre es Elías Molina y tengo 11 años. Este es mi proyecto. Es un limpia pileta que recoge la mugre de la superficie del agua de la pileta. Todo lo que se ve de plástico está hecho a base de impresión 3D y el sistema es propulsado por un ventilador que tiene aquí, que lo hace girar, este motor raster, y tiene conectada una llave y un compartimento de pilas. Aquí tiene un bastidor que es el que va recogiendo toda la mugre y se puede sacar, sacando un enganche que tiene aquí y sacándolo por ahí. Y se tienen los bichos.